Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Siempre van a hablar Pero no importa Los miles siempre van a hablar Yo no sé si siempre ha sido así Por nadie yo voy a cambiar Mi manera de pensar Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que hablan de mí De mí, de mí Quieren los malos pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que hablan de mí Quieren los malos pa' mí Que digan lo que quieran de mí ¡Dale el mambo, dale el mambo! ¡Oh, oh, oh! Digo a mi manera, nadie me controla, por nadie yo voy a que cuidar Me gusta el dinero, la plata, el dinero, pa' ti no lo paro a cambiar Pero nadie me puede sin a mí, paradojo, si en la jodí me jodí Que donde lo sabré, que locas de qué carajo te importas a ti Que ando gozando, siempre disfrutando La vida corta que se está acabando Un momento bueno, son los recuerdos con lo que te va a quedar Porque de lo material cuando te muera nada te va a llevar Siempre van a hablar, pero no importa Los que iré siempre van a hablar Que digan lo que quieran de mí, tú no crees que yo sé Que hablan de mí, de mí, de aquí, que eres lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí, que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé, que hablan de mí, de mí, de aquí, que eres lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que sigan de mí, que eres lo malo pa' mí, que eres lo malo pa' mí Que sigan de mí, que eres lo malo pa' mí Siempre van a hablar, pero no importa El rey de siempre, siempre, siempre va a hablar Que digan lo que quieran de mí, tú no crees que yo sé Que hablan de mí, que te piden y quieren los malos para mí Que digan lo que quieran de mí, que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé, que hablan de mí, que te piden y quieren los malos para mí Que digan lo que quieran de mí Pero que swing, o por el fin, tirando para adelante ¡Vamos! Suena, suena Suena, suena 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 Vamos abot mi Turando para adelante Suena Que digan lo que quieran de mí ¿Tú no crees que yo sé que hablan de mí? Quieren de mí y a mí, quieren los malos a mí Y digan lo que quieran de mí